Este país tiene división de poderes, eso no se lo inventó nadie. El poder ejecutivo es el poder ejecutivo y el legislativo es el legislativo. Vamos a hacer lo que nadie ha hecho en estos años. Hasta que no se reforme el reglamento de la Asamblea Legislativa, nada será posible en Costa Rica con prontitud y ineficiencia. El pluralismo político es bello y yo lo apoyo en el multipartidismo, pero con el reglamento actual de la Asamblea Legislativa costarricenses, aquí pueden escuchar a los candidatos a la presidencia decir misa, venir aquí a decir cosas muy lindas. No le mintamos a esta patria y a estos costarricenses. Hay que apoyar la reforma del reglamento legislativo, plazo para votar los proyectos, votar sí o no, revocatoria de mandato de diputados. Y esto pasa no solamente por el espíritu de un presidente de la República comprometido, pasa por la calidad de los diputados y diputados de este país. Así que, lamento no ser complaciente, pero va a ser duro cuando usted es presidente de la República hasta que reformemos el reglamento de la Asamblea Legislativa. Partido Nueva Generación Partido Nueva Generación Partido Nueva Generación Gracias.